La información más relevante de este 19 de noviembre en 60 segundos, más de 400 personas, entre padres de familia, maestros, psicólogos y alumnos, participaron en el tercer encuentro estatal de padres de alumnos y aptitudes sobresalientes y talentos específicos, donde analizaron nuevas herramientas pedagógicas. La entrega de otros centros de alimentación y de los proyectos de Perel Difestal concluyeron en el 2015, así como ampliar atención en desayunos con una inversión de 70 millones de pesos, reveló su presidente Adriana Hernández de Ortega. Joaquín Versunza, líder del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Campeche, presentante de la Junta Local de Consideración y Arbitraje en el plazamiento a huelga para la revisión de los salarios de los sindicalizados. Hacer caso solamente a comunicados oficiales, pide el subsecretario de Educación Básica Bel Zapata, luego de que se generaran rumores en redes sociales de que se suspendían clases por el frente frío, lo cual resultó ser totalmente falso. Durante la décima sexta sesión del Congreso del Estado, aprobaron un encuentro de acuerdo para solicitar al Registro Federal de Electores corregir diversas irregularidades en el proceso de credencialización en comunidades de Champotonjo, penchínicas del área. Más información en www.campeche.com.mx